Ideal este tema para presentarlo a él, una promesa del básquetbol uruguayo, Agustín Ubal, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. ¿Cuánto medís? Dos metros, clavado. Dos metros. Parate un poquito. Ay, Coco. ¿Por qué, Coco? Dos cabezas te quedaba, Coco. ¡Cajarito! No, lo iba a retar a algún juego. No, quedate tranquilo, quedate tranquilo. ¿Predizás algo? No sé, un cafecito, un café con leche, algo. Tenés 19 años, ¿no? 18, cumple 19 ahora, ¿no? Ahora cumplo 19. ¿Cuándo? Seguir creciendo un poco más, papá. El 19 de julio, ahora no más. Ahora no, Dios. Qué impresionante, qué bueno. Bueno, ¿y cómo empezó el amor tuyo por el básquet? Bueno, arranqué ahí de chico en el Náutico, más que nada siguiendo a mi hermano. Un poco el impulsor, ¿no? Sí, él jugaba al básquet, yo era muy chiquito, entonces como lo veía él jugar, yo quería hacer lo mismo. Entonces, bueno, empecé en el Náutico. ¿Y qué tenías? ¿7, 8 años? No, menos, tenía 4 o 5 años. Qué chiquito. Te digo jugar de picar la pelota, corretear y estas cosas. Y después ya, después empecé, me agarró un entrenador del Náutico, que siempre lo nombro, que es Andrés Boki. Que, bueno, fue el que me dijo, bueno, te veo algo, metete acá a jugar con nosotros. ¿Y ya el chiquito ya eras el más alto? No, 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 siempre fui bajo. ¿Mirá? Pegaste el tirón. Bajo, pero con las piernas largas. ¿Con respecto a Santiago, tu hermano? Mi hermano era siempre más alto que yo y después dejó de jugar y se quedó. ¿Verdad? Y yo seguí creciendo. Y ahí cuando empezaste a entrenar con este profesor del Náutico, ¿cómo seguiste? ¿Cómo siguió tu carrera? Después estuve dos años ahí, jugando ahí en pre-mini. Iba pre-mini, mini, o sea, bien chiquito. Y, bueno, ahí se va este entrenador del Náutico y yo le tenía mucho cariño. A verlo. Mirá, mirá, mirá esta foto. Mirá, mirá esta foto. Me muero con las camisetas. Ahí estaba Malvin ya. ¿Cuántos años tenías ahí? Siete, ocho años, más o menos. Claro, ahí ya empezaste pre-mini, digamos. Claro. Ahí empecé a jugar tipo... ¿La escuelita? Oficial. No, no, la escuelita nunca. Nunca llegaste a ir. Nunca pasé por la escuelita. Fui directo a Malvin porque mi padre jugó a Malvin y esto. Entonces tenía contacto, entonces llegué y, bueno, me puse a jugar y, bueno, de ahí empecé mi carrera, digamos, de chiquito a Malvin y después pegué el salto a España. Ahora, carrera explosiva, ¿no? Porque llegás al Barcelona, cuando llegaste al Barcelona, ¿tenías 17? Tenía 16. O sea, ¿qué es eso? 16. 16. O sea... Recién cumplido. ¿Y cómo llegaron a contactarte? ¿Cómo fue? ¿Te vieron en...? Yo jugué en Sudamericano U15 acá en Atenas, que, bueno, salimos, ganamos, perdimos la final contra Brasil, que ese Sudamericano fue el que, bueno, toda la gente miraba y... Claro. Muchos scouters, equipos de Europa, estaban pendientes a esos partidos. Y, bueno, después de jugar ahí, me empezaron a llamar, más que nada para ir a hacer pruebas y ir a, bueno, a conocer los lugares y esto. Entonces, bueno, ese mismo... No, al año siguiente, en el 2019, me invitan a una gira de ahí por España. Yo quería ir a España nada más, no quería a otro país. Entonces, bueno, hice una gira por España, estuve en Barcelona. ¿Ahí fuiste acompañado con...? Fui acompañado con mi padre, porque yo era muy chico, tenía 15 años. Claro. Entonces, fui con mi padre, estuve en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Real Madrid. Estuve haciendo una gira, entrenando con ellos, una semana con cada uno. ¿Y ahí decidiste? Y no, y después vuelvo, juego otra competencia con Uruguay y ahí es cuando los equipos empiezan a mandar sus propuestas. Y me di por Barcelona porque fueron los que más me trataron, más cálido. Y en Barcelona, entonces, ¿cuándo fue la fecha exacta que cerraste por ahí? ¿19? Yo me acuerdo, estaba jugando el premundial en el 2019, junio del 2019. Y estamos hablando que ya te fuiste a vivir allá. ¿Con quién te fuiste? No, me fui solo. Te fuiste solo. Y estamos hablando también, no nos olvidemos, que hay una pandemia en el medio. Claro. O sea que estuviste solo todo ese tiempo en Barcelona, en España, en un lugar en donde la pandemia pegó fuerte. ¿Cómo fue? Sí, justo cuando viene toda la pandemia estaba mi madre ahí, que me había ido a visitar. Creo que llegó y a las dos semanas explotó todo y me tuve que volver. Me volví con ella, por suerte. Justo estaba acompañado. Menos mal. Y el club me mandó para Uruguay porque sabía que esto iba para peor. Entonces, bueno, me mandaron para Uruguay y justo vine con ella. Y hay mucha incertidumbre de cómo iba a seguir la historia, ¿no? Y no se sabía. Porque más allá de que tenías contrato con el equipo, o sea, era incertidumbre grande de saber hasta cuándo y poder jugar. Yo tenía contrato, pero ellos no sabían cuándo iba a volver a la competencia. Es más, empezó tardísimo la competencia. Empezamos en diciembre a jugar. Pero bueno, al final lo empezaron a normalizar y en septiembre me dijeron, vení para acá y vemos cómo hacemos. Ahora, ¿qué es jugar ACB, que es la principal competencia europea, para aquellos que quizás no lo saben, con apenas 18 años? La verdad que yo antes de empezar la temporada anterior no me imaginaba estar jugando en ACB ni en Euroliga ni en nada de lo que pasó. Es más, yo había hablado con el club de que iba a entrenar una vez cada tanto con la primera del Barcelona. Yo iba a estar en el filial, iba a estar subiendo. Y bueno, de repente hice la pretemporada, se ve que le gusté al entrenador y empecé a estar en dinámica de ellos. Y ahí se dio todo. Empecé a jugar en ACB, que la verdad es tremendo. Y los compañeros de equipo, o sea, ¿te acogieron bien? Sí, sí. Porque viste que a veces el europeo, más allá de que pueda haber algún sudamericano, como que es mucho más frío. ¿No tenés a un Esteban Batista en el plantel que... Que nos está viendo, por ejemplo, ahora. Que jodón. No, Esteban es crack. Mandale saludos porque si no después yo no me saludaba. Después se enoja. La verdad que, como Esteban, hay muchos referentes que, bueno, se te acercan, te tratan de dar muchos consejos. Bueno, uno que me marcó mucho fue Nicolás Mirotic, que la verdad que desde que llegué me decía que yo era su cachorrito. Entonces, bueno, era todo ese afecto, viste, como era el más chico del vestuario. ¿Y cómo es el entrenamiento allá? ¿Es mucho más exigente de lo que se puede dar acá? Sí, es más exigente, pero justo en el Barcelona se entrena menos porque como juega mucho, muy seguido, se entrena mucho menos. Pero sí, el nivel... Mucho viaje, además. Mucho viaje, hay que descansar. Pero se entrena, sí, se entrena mucho. Yo creo que, más allá del entrenamiento, que es más exigente y más intenso, el jugador va con otra predisposición. O sea, el jugador cuando va a Europa, y pasa mucho también con los jugadores de fútbol, el tema del cuidado de la alimentación es fundamental. Acá capaz que te comen una bolsa de bizcochos y vas allá y sabés que te ha prohibido. Entonces, como que el jugador también tiene otros cuidados que acá quizás no los tiene. ¿No sentís eso? Sí, puede ser. Yo justo ahí en donde estaba yo viviendo me daban todas las comidas y no me salteaba. Ah, pero eso acá no existe. La nutricionista me decía, esto tenés que comer, y yo comía esto y todas las comidas así. También debe ayudar el que va solo, no va solo, o con una familia, pocos integrantes, y es diferente a lo que podés estar acá con más amigos, más familia. Obviamente, no tenés los asados. Claro, exacto. Pero igual también es la conducta del jugador. Recién cuento una de entrecasa. Trajeron unos chocolates que trajo de viaje. Nos cayó Gaby. Gaby trajo de viaje. Que se los regalaron, ¿eh? Agustín, no, no se los regalaron, los compró. Agustín tiene 18 años. Vino Facu, un chocolate para cada uno. ¿Qué dijo Agustín? No puedo comer. O sea, esa conducta, entendés, que con 18 años, un chocolate, y vos me decías, Agustín, como que te acostumbraste a decir que no. Sí, más que nada porque ahora capaz que no me hace nada, porque tengo 18 años y lo quemo rápido, pero en un largo plazo te terminan las cositas de los detalles, te terminan devastando más rápido. Entonces, bueno, cuanto antes pueda corregir esas costumbres que traigo de chico. Porque, bueno, cuando sos chico, comés chocolate, comés coca, todo. Entonces, estoy tratando de corregirlo. Es difícil porque ahora voy a una reunión y están las cocas, están las achuras, están todo. Claro. Pero bueno, también. Y siendo tan joven también, ¿qué significó para vos pertenecer a la selección uruguaya? Y para mí la selección, siempre lo digo, primero, que me dio todo y segundo, que a mí me encanta jugar para la selección. Siempre que puedo venir, vengo. Nunca he faltado. Pero la verdad que, aparte, me dan tremenda confianza. Siempre me apoyan. Entonces, bueno, jugar en elante de la arena con la gente, todo eso me encanta. Siempre que puedo venir a representar a Uruguay. Y está muy contento con el entrenador recién fuera de cámaras. Hablaba muy bien de los consejos que les daba, de la forma de la charla y que tiene el relacionamiento con ustedes. Sí, Rubén, la verdad es un referente impresionante. Más que nada con todos, pero conmigo siempre tuvo esas charlas íntimas de tratar de ayudarme y de hacerme progresar no solo como basquetbolista, sino como persona. Y las actitudes afuera de la cancha y cómo me tengo que relacionar con la gente, comportar. Y para mí eso es increíble, porque nadie lo hizo. No, es un valor agregado. Y que un entrenador de ese calibre te venga a dar esos consejos, bueno, hay que tomarlos y aprovecharlos. Ahora, más allá de esas charlas con Maniano, seguramente también te tiene que corregir algunas cosas, porque recién estás arrancando. Pero más allá de, a ver, de que con 18 años ya hoy en día estés en el Barcelona, haya podido jugar eliminatorias por Uruguay con el primer equipo. ¿En qué busca él que perfecciones? ¿Qué aspectos te ha marcado, te ha señalado que vos, escuchándolo, los asimilaste e intentaste por lo menos cambiarlos? Más que nada, adentro de la cancha no me ha dicho muchas cosas, sino que juegue suelto y haga lo que pueda hacer, lo que pueda aportar al equipo. Sino afuera, que trate de agarrar todo lo que tienen los jugadores experimentados para agarrar experiencia más rápido y pueda aportar cosas mayores a la selección. Entonces, bueno, eso va a las charlas que él me da. Que trate de acoplarme a los jugadores experimentados para absorber todo. ¿Y ahí qué más te habla? ¿Esteban, Bruno, Fittipaldo? Esteban, Bruno. ¿Qué más te comés la cabeza? Tuve una charla de una hora y media con Esteban. Bueno, dándome consejos, cagándome a pedo un poco. ¿Te cagó a pedo? ¿Pues saliste en un momento caliente del partido con Brasil o por el partido con Chile? No, no, no fue por eso. Ah, no fue por eso. No, por otras cosas que, bueno. Hablamos, me dio consejos para ayudarme siempre. Sí, 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 tranquilo. Y bueno, Bruno... Muy pobres, o sea, hay etapas que obviamente que ellos ya la pasaron. Claro. Que vos la tenés que quemar y está buenísimo que te... Sí, él siempre me dice que, bueno, que él de chico era igual. Entonces, claro, me dice cosas para que... Sí, sí, mirá que yo ya lo pasé, mirá que te vas a chocar. Pero también es bueno verse darse, ¿no? Claro. Porque ahí decís, upa, esto duele, ¿eh? Sí, sí, pero está bueno que te... Y está bueno también que te pasen esas bases. Y hablando de bases, ¿qué bases que trajiste? ¿Cuánto calzas, papá? 49. ¿Eh? Pero vos te desmayás y hay que empujarte para que te caigas. ¿Te acuerdas que queda parado? Se desmayas y queda parado la bestia. ¿Se consigue acá 49 o no? No. ¿No? No, siempre me las traigo de allá. Sí, claro. Pajarito. Me traje, uh... Una valija entera de... Ay, ponés pie al lado, Coco, ponés tu pie al lado. No, no, es tremendo, es tremendo. Mirá que yo calzo... ¿Cuánto calzas, Coco? No, yo calzo 4-3. Pará, parate de nuevo. No hay que te haga parado varias veces, no te enojes, ¿eh? Ponemos... Ay, 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 ay. Mirá. Ahí, ahí está. Mirá lo que es eso. ¿Qué disparate, por favor? Mirá el otro. Y te fijas, igual me puse... No, Coco, ¿qué haces? ¿Cómo vas a hacer? No, ¿lo podré invitar para los viernes en el Agri Blanco o no? No creo que vaya, ¿no? Y bueno, te vas a quedar como un mes acá en Uruguay, ¿no? Un mes, un mes y medio por ahí. O sea, capaz que ya te quedás para jugar la América con Uruguay. Y estamos viendo de hacer eso, ya agarrar todo de corrido y jugar la ventana y la América. Y el entrenamiento seguís haciendo, ¿no? Sí, sí, estoy entrenando. Ya empecé ayer. ¿Tenés una rutina ya marcada? Sí, entreno igual que siempre. Estoy en pretemporada ahora, digamos. Entonces, bueno, trato de corregir algunas cositas que es el momento ahora de mejorar. Acá me dicen... Bueno... ¿Quién? Pará, ¿quién? No importa. ¿Qué importa? No importa. No digas que es Batista, por favor. Preguntale con quién ranchea. ¿Con quién ranchea? ¿Qué es ranchea? Pará. Sí, sí. ¿Con quién ranchea? Hago una pregunta que me hacen a través del teléfono. No, con los... Casi siempre con los pibes, ¿no? Con... Mirá, cobrecita. No me hicieron, perdiós. Qué maldad. Qué malo que sos, Batista. Qué maldad. No, no, no sé si fue Esteban. Yo no dije qué fue. Tenemos el grupito de Esteban, Joaquín Rodríguez, Milano Cerré, Teo Mesker. Siempre nos juntamos ahí porque somos los más jóvenes. Llámalo a Esteban. Llámámelo a Batista, por favor. Para el ranchea... Llámámelo a vamos a sacarlo al aire. Sí, juntá. Ah, bien, está. Llámelo a Batista. No, llámelo a ver. A ver si atiende, a ver qué dice. Capaz que nos puede contar algo. Le voy a pasar el teléfono a la producción. Le voy a pasar el teléfono a la producción. Bien. Mientras esperamos eso, ¿qué sueño tenés cuando mirás para adelante? ¿Qué te gustaría? Mi idea es jugar en Euroliga o en la liga que llegue a jugar. Pero ahora mismo quiero triunfar en Europa. A ver si puedo, estoy haciendo todo para eso. Bien. Ahora, Agustín, pensando en lo que se viene, ¿no? Hablábamos de los rivales que tenemos por delante. Ir a jugar contra Estados Unidos a Las Vegas, seguramente, porque ahí va a jugar Uruguay el 25 de agosto. Y después, cuatro días después, después de un viaje largo, porque es largo para llegar a Las Vegas de Uruguay, hay que jugar acá con Puerto Rico. Ah, ¿cuatro días después? Sí. Sí, se juega el 25 en Estados Unidos con Las Vegas y el 29 con Puerto Rico acá en el Antel Arena. De los rivales que nos quedan por delante, somos conscientes que hay que robar por lo menos uno de los complicados. México, Puerto Rico, Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Yo la veo, o sea, la confianza está. Tenemos la ilusión. Sabemos que es muy complicado, tenemos rivales muy duros. Pero para nosotros la clave es ganar en el Antel Arena, ganar de locales. Porque afuera es muy complicado ganar. Sí podemos robar algún punto, pero la clave es ganar en casa. Entonces, bueno, esperemos que los tres partidos que tengamos en casa va a ser muy difícil, pero tenemos la confianza plena en eso. ¿Cuáles son esos tres que juegan acá? Y tenemos Estados Unidos en la última fecha, que Estados Unidos capaz que, capaz no, va a venir clasificado en febrero, vamos a jugar en la última contra Estados Unidos, que nunca sabés con qué equipo te puede venir, porque capaz que te viene con un equipo de la Liga de Desarrollo, de la G League, o te viene con un equipo universitario, se conocieron en el avión, los agarrás medio distraídos y capaz que le ganás, no es fácil, pero capaz que le ganás. Tenemos que jugar con Puerto Rico de local y con México de local. Sí, Puerto Rico y México, yo creo que Estados Unidos también son durísimos, pero es eso, nunca sabés con qué te vienen. Claro. Más que nada Puerto Rico y México son los más difíciles. Los que vienen a... ellos sí, no quieren... Ellos vienen con todo y vienen a morir. Entonces, bueno, son los más difíciles y veremos a ver si los resultados nos acompañan. Muy bien. Y ya, sería una hazaña. Bueno, este... Vos lo pedís, Gogo, o está. Buenos días, Estiva Matista, bienvenido, hola. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo va? No te pongas en serio. No te pongas en serio. ¿No te pongas en serio? Que has mandado... O sea, abriste la cancha. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien. ¿Con quién ranchás? ¿Con quién ranchás? Primer pregunta para vos. Para mí. Y tengo... Vistele, Borges, el par final. Sí. Ahí va, yo sería tipo Borges, pues tengo la subestibura ahí. No, siempre jodemos con eso. Es un grupito lindo que tenemos ahí, la verdad que somos cinco que estamos ahí, siempre juntos, pasamos muchos días y bueno, la verdad que uno se divierte ahí con la juventud y nada, son muchas risas, muchos cuentos y bueno, transmitiéndole un poco ahí de experiencia. Agustín dijo que vos en un momento lo aconsejaste que no hicieras todas las macanas que hiciste vos, ¿verdad? ¿Eso? No, bueno, yo ya tengo, fíjate que prácticamente le saco 20 años de diferencia y nada, él obviamente que está viviendo muchas cosas que empezando a vivir muchas cosas que a mí también me tocó vivir y bueno, creo que es la parte más linda que me está tocando ahora que con los más jóvenes transmitirle un poco de esa experiencia y bueno, también ellos son jóvenes, ellos a veces están enfrentando cosas que son nuevas, él tiene muy claro lo que quiere para su futuro, sabe escuchar y bueno, sabe lo que quiere, así que está bueno también a veces decirle o darle algún consejo, después obviamente va a ser el resto, pero bueno, por lo menos una satisfacción de uno de poder ayudar a los más jóvenes y bueno, él tiene todo el camino por delante y ojalá que llegue muy lejos. Esteban, si tenés que decir algunas características de Agustín a nivel como persona y como deportista, como basquetbolista, ¿qué dirías? Como basquetbolista es un chico que tiene todo el talento por algo, está donde está, tiene un techo muy alto, tiene una personalidad bastante fuerte, desfachatada, pero bueno, lo bueno es que sepa escuchar, que tiene la humildad para saber tomar las cosas que le dicen los entrenadores, los compañeros mayores y bueno, ahí va a estar su secreto para llegar lo más lejos, sabe muy bien, como te dije antes, lo que quiere, lo que tiene que hacer, el sacrificio que está haciendo hoy por hoy, bueno, de todas las cosas que él decía, de comer chocolate, de ir lejos, de estar lejos de su familia, cosas que lo están formando que hoy obviamente que son duras, pero el día de mañana eso va a tener su recompensa y si Dios quiere, le va a ir muy bien. Pues además, tienen puntos de contacto las carreras de uno con el otro, más allá de que Agustín llegó muy joven a jugar en el Barcelona, Esteban tuvo la chance de jugar en el Real Madrid, fue el único uruguayo en jugar en la NBA, con lo que eso significa, entonces seguramente también, Agustín, para vos, tener un tipo al lado como Esteban y por lo menos absorber todas las cosas que te dice y no quizás macanearla en algunas cosas que, como a todos nos pasó de jóvenes, decir, no vaya por este lado porque le vas a errar. Sí, sí, la verdad que, bueno, Esteban tuvo una carrera increíble, pasó por muchísimo equipo de Europa y en la NBA, entonces, como decís, es importante escuchar, importante tomar esos consejos y cuando se presenten esas situaciones, aplicarlo. Entonces, como él me lo dice para bien, yo tengo los oídos abiertos. Totalmente. Así que, bueno, estoy para eso. Esteban, un placer que nos hayas atendido, y hablando de atender, cada vez que viniste acá al programa, siempre te atendí en algún juego, así que te vamos a despedir porque ahora lo voy a atender a Agustín. Bueno, bueno, dale, decíle que mucho Barcelona, pero que sepa el asado, porque la otra vez pasó la gorra. No, 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 no. Gracias. No, 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 no. No le podía faltar la... No, no le podía faltar la... Bueno, tenemos el juego. ¿Te explicaron algo más o menos de cómo va a ser? Sí, algo me dijeron. Muy bien, se mezclan dos fotos, van a ser de... O artista de la música, o de películas, o también de deportistas, ¿no? Se van a mezclar dos fotos y, bueno, tienen que elegir decir cada una de las fotos. Si aciertan una, bueno, un puntito. Si aciertan las dos, tres puntos cada uno. Y van a tener un minuto cada uno para descifrarlos. ¿Les parece bien? Arrancamos. Bueno, arranca Coco. A ver, la primera imagen. Un minutito, Coco. Un minutito. A ver, a ver qué pasa. Estamos ahí. Eso. Pará, pará. Perdón, pero no lo veo bien de ahí donde estoy. Uy, ¿quién es? Chan, chan, chan. ¿Lo sacaste o no? No, no, tengo cuarenta y... A ver, van cuarenta y tres segundos. Arturo... No, no se puede ayudar. Ninguna ayuda, nadie diga nada. Qué difícil esto, eh. Arturo Valls. Arturo Valls. Sí. Hay uno que me da y el otro, no sé, el pelo raro. Veinticuatro segundos, Coquito. Y el otro, este... ¿Cómo es? Martín Bossi. Ya tiré. ¿Esos dos? Sí, sí. Tiré. ¿Ninguno los dos? A ver, le raste Coquito, Sebastián Yatra y Jorge Drexler. No los veo, no los veo. No, briso. Porque me da el monitor arriba. No, briso. Estaba difícil. Vamos a ver si está más fácil para Agustín. A ver, tenés un minuto para desfavar estas dos fotos. Vamos a ver. Uh. Ah, una papa. Ya está. Pero te lo dieron, servían bandeja. Se hagan los cancheros. Ah, no, qué mierda. A ver. Estás tirando libres, eh, que te digo. Entraban bandejas sin rivales, eh. Puede ser un deportista, puede ser un músico, puede ser un actor. Los tatuajes pueden ser, mirá, los tatuajes pueden ser una pista. Una pista. Sí. A ver, no sé, debe ser, primero me imagino que es un futbolista, ¿no? Sí. A ver. ¿Y qué igual te parece? Tira un nombre. Un uruguayo, Zaguero Uruguayo, puede ser, o no. Uh, Osema. Y bueno. Osema y después no sé. No, no. Tira otro. Eran 15. 15 segundos, Agustín. Ay, qué difícil, es tan difícil. Qué bueno. Mató, mató. Sí, cómo estamos haciendo rendir este juego, eh. La verdad que la estamos colgando del ángulo. Era Rodrigo de Pol y Agustín. Corren un poquito. Belu, Belu, corre un poquito que no... Ah, está difícil. No, no, muy complicado. Muy complicado. A ver, la próxima. Tengo menos fútbol. No, no, está bravo. 0 a 0. Esta define. Esta define. A ver si esta define. Poné una fácil. Un poquito, tenés un minuto. Ah, está más fácil. Pará, pero no lo veo. Está más fácil. Maluma. ¿Y? Parece papa francisco. Maluma es uno, el otro no me doy cuenta. Sí, el otro. Dale, falta poquito. No, Maluma. Ya está. Maluma, está. Tenés un punto muy bien. Es Maluma y Balvin. Sí, Balvin. Sí. Era el otro músico. Bueno, la última. A ver, vamos, Agustín. Estamos ahí, la próxima. A ver, está listado. Dos para ganar, uno para empatar, cero para usted. Ah, ahí está. Ahí está. Ahora sí. ¿Ves series, películas o...? Ay, ya. Ya lo saqué, claro. Sí, ahora lo sacaron todos. Bueno, bueno. ¿Sabés qué? Sí. Me sale el personaje. Ah, sí. Vale, vale. ¿Es de cuál? ¿Es de Osito? Sí. Sí. Muy bien, Nico Furtado. Diosito. Y a ver, el otro. Y el otro está más claro todavía. Es hijo de uno que trabaja mucho en España. Sí. Que también ha trabajado en España. Que tiene su pareja en España. También de España. El chino de Arín. El chino de Arín. Muy bien, pero Nico Furtado. Muy bien, uno a uno. Un empate. Muy bien. Durísimo. Quedamos ahí. Está complicado. Bonus track. Ah, tenemos bonus track. ¿Es empate? Bueno, a ver. A ver. A ver. Ahora querés bonus track. El que lo adivina, gana. A ver, lo adivina entre todos. Pará, pero pará. ¿Jugamos los dos a la vez? Claro. ¿Jugamos los dos? Dale. Ok, atento. Atento. A ver. Esta me parece que Agustín la pega. ¡Ay, qué río! Manu y Ginobili, Agustín. ¿Y cuál? Ginobili y yo. Muy bien. Muy bien. Pará. Agustín y Ginobili. ¡Bravo, Coco! ¡Bien! ¡Bien! Espectacular. Estuviste. Estuviste mejor que Batista. La Batista siempre. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por esta visita y lo mejor, el éxito para vos. Gracias a ustedes por la invitación y la verdad, un placer estar acá con Agustín. Muchas gracias. Y pedimos con un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Nos vamos con Cami! ¡Nos vamos con Cami!